Muchas gracias, querido Jesús, querido Pedro, director general, agentes de viaje, turoperadores, presidentes de las rutas del vino que nos acompañáis. Señoras y señores, después de la intervención de Jesús, casi yo debería decir que muchas gracias a todos por acudir a esta presentación y que les vemos en Castilla y León. Pero por exigencias del guión me vais a perdonar, amigas y amigos, y voy a tener que dar algún dato más, algún dato más para invitaros a compartir la Navidad con nosotros y sobre todo para que lo hagáis llegar a todos los turistas que quieran disfrutar de nuestra tierra, de Castilla y León. Porque tradicionalmente las Navidades han sido fechas para vivir en familia, para disfrutar de la reunión con nuestros familiares, con nuestros amigos íntimos, para volver a nuestros orígenes. Pero afortunadamente cada día es mayor el número de personas que, aparte de esas entrañables reuniones familiares, pues quieren conocer nuevos sitios, quieren visitar amigos a los que no ven a lo largo del año. En definitiva, quieren salir de su casa y disfrutar de nuevas experiencias. Y para eso queremos ofrecerles la ocasión de venir a Castilla y León, de venir a Castilla y León para disfrutar de las mejores Navidades que pudiesen imaginar. Y lo hacemos porque estamos convencidos de lo bueno y mucho que podemos ofrecer. Porque tenemos propuestas singulares, porque tenemos unos productos magníficos, tenemos unos grandes profesionales, tenemos atractivos de toda índole, desde las rutas del vino, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural. En definitiva, pueden disfrutar de Castilla y León con unas oportunidades para todos los gustos, para toda la familia. Y nuestros compañeros de viaje en el día de hoy y a lo largo de muchas aventuras que estamos viviendo juntos son Jesús Calleja y Pedro Mario, del restaurante El Hermitaño, en Benavente. Ellos nos están presentando Castilla y León desde la aventura y desde la gastronomía, dos de nuestros grandes atractivos. Pero ellos hablan desde el corazón, hablan desde lo que conocen, desde lo que valoran, desde lo que viven y desde lo que ellos y también nosotros queremos compartir con todos ustedes. Y desde la Junta de Castilla y León en estas fechas queremos que la Navidad se convierta en una excusa, en una oportunidad para visitar nuestra tierra. Y en Castilla y León tenemos propuestas y necesidades que dan respuesta a las demandas de los viajeros actuales. Tenemos experiencias de tamaño familiar, como dice el lema de la última campaña que estamos presentando, una forma innovadora, una forma actual, una forma viva y dinámica de entender el turismo y las experiencias de las que podemos disfrutar. De las fiestas de interés turístico y eventos que se celebran por lo largo y lo ancho de nuestra comunidad, de la gastronomía y el turismo, el enoturismo en bodegas y en restaurantes, de deportes y actividades de invierno, del encanto de nuestras ciudades que se visten de fiesta en estos días, alojarnos, como bien decía Jesús, en cualquiera de los pequeños alojamientos de turismo rural que tenemos o en las posadas reales, que como saben son la marca de calidad del turismo rural en Castilla y León. En definitiva, durante las próximas semanas queremos que nuestra campaña llegue a todos y presente algo muy atractivo y muy nuestro. Y quiero darles tan solo alguna pincelada de qué se pueden encontrar en Castilla y León en estos días. Pueden ver tradiciones y fiestas que son reflejo de nuestra historia, de nuestros antepasados, que nos han dejado un magnífico legado y no solo patrimonial, sino también cultural. Pueden disfrutar de la fiesta del traslado del Arca cada 6 de enero en la provincia de Soria. Pueden conocer la tradición del obispillo cada 28 de diciembre o visitar el magnífico nacimiento que se pone en la Catedral de Burgos con 400 metros cuadrados y más de 100 figuras. O pueden ir a Palencia y conocer el bautizo del niño. En Castilla y León queremos poner de manifiesto estas tradiciones que van unidas a nuestra gastronomía. Una gastronomía en la que pueden disfrutar de 61 figuras de calidad, de 12.000 recetas tradicionales, de 13 denominaciones de origen en nuestros vinos, con seis rutas del vino ya certificadas, unos productos gastronómicos como el micoturismo, como el ibérico, selectos productos artesanos que agradarán a todos los paladares. Una excelente oferta de establecimientos de restauración. Y la creatividad de nuestros profesionales que dan ese toque mágico, ese sabor a nuestros platos. Y también tenemos acontecimientos especiales como el que anunciaba Gustavo que celebraremos en Soria la próxima semana cocinando con trufa o durante todo el año 2018, querido Jesús, podremos disfrutar de León, Manjar de Reyes. León será por derecho propio, por un esfuerzo de todos, pero a cuya cabeza está el alcalde de León, Antonio Silván, de la capital española de la gastronomía. Allí queremos verles también a todos ustedes. En definitiva, queremos que conozcan lo nuestro, queremos que hagan deporte, queremos que pasen en familia, queremos que se sienten en torno a una buena mesa. Queremos que elijan Castilla y León como destino ideal para las familias, para que pasen por la muralla de Ávila, para que conozcan el mercadillo navideño de Medina del Campo, para que vivan la magia en las calles de León, para que conozcan la ciudad europea de la Navidad 2018, recientemente declarada Medina de Ríoseco. En definitiva, para que conozcan nuestra tierra. Y con ese ánimo venimos a Madrid, venimos a la capital de España para presentarles nuestra campaña de Navidad. Lo veremos en un magnífico spot que habla de las singularidades de nuestra tierra. En el marco de esta campaña, tamaño familiar, queremos llegar a los madrileños a través de publicidad, que estarán los 58 kioscos de la catedral, en el cine callao, en 2.300 pantallas de cine, en 23 salas de cine específicas para películas familiares e infantiles, en el canal del metro. En definitiva, queremos tener una presencia, queremos que todos tengan una imagen de nuestra tierra, conozcan nuestros atractivos y quieran trasladar a sus clientes, los agentes de viaje, los turoperadores, a sus familiares, todos aquellos que vean la imagen de Castilla y León en estos días. Queremos que les inviten a venir a Castilla y León, donde disfrutamos de un turismo rural, un turismo de naturaleza, un turismo enográfico, un turismo patrimonial, un turismo cultural. De verdad que en Castilla y León tenemos de todo y al gusto de todos. Por eso ya finalizo. Finalizo mi intervención agradeciendo a Jesús y a Pedro Mario de manera especial su presencia hoy aquí, ese cariño, esa pasión que tienen por nuestra tierra y que nos contagia a todos. Y les invitamos a disfrutar en Castilla y León de una oferta magnífica, una oferta con calidez y con calidad. Les esperamos a todos en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.